El Matatán es el que sabe, tú te quieres saber cualquier cosa de aquí? Ven y pregúntale a ese. ¿Esa es la placa de la puerta tuya o qué? Bien, te vean, aquí es uno de los primeros artistas. Aunque muchos no lo noten, yo he cogido mi rebote. Dime. ¿Dónde le dices que manejora? Que me topo con ella dos veces aquí afuera. Aquí tengo el Tine, hice un cálculo un poquito más alto. La parte que me gusta grabar más aquí de la ciudad esta. Hazme la pregunta aquí ahora para que quede grabado. Me fui con la vuelta de chinola. Tú, olele más. Mételo por todos lados, olele. Mételo por todos lados. Yo le debo 100 mil dólares. No, por Iván, mi hermano. Esto. Fijate. 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 Espérate, Lina. Mi gente. Voy a grabar este vlog. A ver, ven aquí. Ahí, más o menos. Este es un vlog. En la hora de la picadera. Creo que mi gente. Voy a grabar este vlog para poder mandar un contenido diferente a mis seguidores. Voy a comprar todos los materiales que se lleva esto. Porque ese fue el acuerdo que quedé con esto. Para que eso quede bien. De lo contrario. No quedaría bien. Voy a hacer todo un proceso. Voy a tratar de ver cómo puedo grabar todo esto. No tengo mucha carga en el celular. Me gusta grabar con el celular porque es como más cómodo para yo ponerlo en cualquier parte. Déjame darle un poco de carga a este celular porque no me va a dar tiempo para grabar. Si. Lo pongo a grabar un poco para poder grabar esto. Y. Déjame buscar el celular. A ver. A ver. A ver. Mi gente. A ver. Mi gente está molito. Voy camino al banco a depositar el dinero de... El pedido de esa tinta. su mamá me lo voy a morir pedido de esa tinta de esa pintura del panameño y si cojo la onza ahora haría el pasaje pero eso es una aventura yo me he ido una sola vez en la onza no me gusta la onza me gusta la onza porque puedo meter el andador y vaina y no y no me interrumpen como he estado aquí igual todo bien qué bueno y así sí y para este vídeo no vamos a dejar este vídeo aquí es un reguero que no lo graba quiere que lo borren los vídeos por el centro por ahí el camino de santiago hace una diligencia buen día apagate el carro para ahorrar el combustible que acaba de arribar el vuelo 514 al puente hermano patiño con el piloto el de cobra mi gente rubén tuvo que abandonar el barrio por falta de apoyo y viene punto esta tienda aquí vea espero que la música o por qué el vídeo por parte en pausa para que el vídeo no me tienen el copyright voy a hacer un blog llegamos aquí al puente la parte que me gusta grabar más aquí de la ciudad de esta parte mire y mire cómo se ve eso de lindo estamos en el parque duarte vamos de camino para el banco se me dificulta un poco buscando con el candador pero tengo que hacerlo mira la gente que soportiva la mando solicitud y no la sedia Yo creo que no la sé. Lo más cotizado de aquí, de los vendedores. Los demás en la casa. Entonces, ¿qué es lo que? No un multo. Bócalo en YouTube, lele más. ¿Tú no eres uno de los que manda a borrar los videos para que lo graban? Están cerrados. ¿Cuál es la pregunta? Que si tú eres uno de los que manda a borrar los videos, ¿por qué te graban? Ay, no, ¿qué pasa? Esos videos están ahí, yo sé, clavar. Yo puedo subir definitivo. Dale, chica, hay negocios. ¿Cuál es tu? Yo no sé ya. No, este es el mío en realidad, tú sabes. Ey, pero está asustida la vaina. Ya tú sabes, vainita así, vainita muñequita. Hay que tenerle vaina peluche a los clientes, ¿tú me entiendes? Ya. Antes de entrar en la casa. Estoy grabando un blog aquí, mi gente. Esta es la gente que permite cuando esté grabando, que no se quilla. Activo siempre. Y no le mandan energía positiva a uno, no vaina negativa. Estoy haciendo un blog porque estoy haciendo una diligencia. Y pase para aquí donde la gente mía. Que sí van a salir en este video. Espero que por lo menos le escriban un comentario aquí vaina. Activo. Porque lo que es mi gente, sigan a volerle mal 12 en YouTube. Y activo la plataforma también de Facebook. Yo te mando toda la vaina. Claro. Pero tú lo envíes. No papi, yo veo todo eso. Yo me meto ahí a YouTube y veo todo eso. Es el video que tú subiste. ¿Cuál? Lo que te haces. 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 No, yo lo que te haces. Lo que te haces. Pero bueno, tú sabes. Mira la figura de Ibarra. Ya, ya, ya. ¿Tú es bien? Una pregunta. Si en este video. Hay alguien que sale aquí. Y dice que lo elimine. Y tú estás en el video. ¿Qué pasaría? No, no. No, no. No, no estoy de acuerdo. Porque dime. Entonces el flow. No baja bacano. Ahí bajamos chota. Mi gente. Voy a cortar este video ahí. Voy a avanzar más para adelante. Porque el 40. ¿42 es? El 40. El 40. Ah, pero el 40. Se ha doñado de la calle. El 40 tiene una rata. Ahí ya tú sabes. Ya. Mi gente. Hay un pan aquí. Que me está preguntando. Hazme la pregunta aquí ahora. Para que quede grabado. Mi gente. Eso es bueno. Que los días que me lo mandan de Nueva York. Claro. Con el dinero. Yo un día me puse a grabar. Toda la vaina que yo pedí. Por internet. Y después digo. No. Porque le voy a echar vaina. A los que no pueden. Porque si se puede. Usted empieza ahorrando poquito a poco. Y puede conseguir lo que tú quieras. Y la gente tiene en la mente. Te mandan. Yo soy un tipo que no me gusta pedir. Ni molestar. Y ahora mismo yo voy para el banco. ¿Cómo te gusta? Voy a hacer un depósito. Para hacer una diligencia de algo. Que salí de la vaina de la pintura. Del hotel. Y la vaina. Y la gente siempre está en. Que te mandaron. Que te dieron. Vamos con esta vaina ahí. Y luego continuamos. 두 pagina. Ni el empresario. Ni el empresario. Ni el empresario. Y la oficina.